A los humanos nos encanta sentir el agua en la piel, tanto como la tierra ama la lluvia. Por eso buscamos las fuentes de agua de la naturaleza, ríos, lagos, océanos, cascadas, y es tan estimulante bañarse en esos paisajes de agua natural porque preferimos sobre todo el agua natural. Por esta razón le encantará descubrir Enagic Anespa DX, su sistema de spa doméstico. Disfrute de una experiencia relajante de aguas termales con el Anespa DX. Purifica el agua del grifo para obtener una mezcla de ingredientes naturales de aguas termales y minerales de agua ionizada. Con un abundante flujo de agua mineralizada y una ducha de masaje relajante, su baño puede convertirse instantáneamente en un oasis de aguas termales relajantes, lo que mejora los efectos de relajación. El Anespa DX genera agua mineral ionizada para su baño de ducha que asegura la eliminación de casi el 100% del cloro residual. El uso regular de agua de Anespa DX beneficiará la hidratación de su piel brindándole una belleza duradera, así como un cabello brillante e hidratado. Eficaz para luchar contra el envejecimiento, despigmentación e incluso las pecas, lo que le brinda una sensación única de disfrute de las aguas termales de radio generadas por agua mineral ionizada. Anespa DX es su sistema definitivo de spa casero que le hará sentir más cerca de la naturaleza con cada ducha. Si le interesa convertirse en cliente o distribuidor, visite nuestro sitio web a continuación. Cambie su agua. Cambie su vida. Cambie su vida. Cambie su vida.